En mi caballito de hierro tengo puesta mi esperanza me ha costado mucho dinero y esta vuelta debo ganarla yo me siento bien preparado aunque esta la vida tan cara todos mis hermanos en la casa todos por mi se han sacrificado solo le pido a la virgen que de mucha resistencia para llegar a la meta en los primeros lugares para llegar a la meta en los primeros lugares Estaré con mi bicicleta cerca del famoso escarabajo y si se me pincha una rueda más ligero debo alcanzarlo no le tengo miedo a la montaña mucho menos a la carretera si la bicicleta se me daña se va a poner muy triste mi vieja Solo le pido a la virgen que de mucha resistencia para llegar a la meta en los primeros lugares para llegar a la meta en los primeros lugares y si se me pincha una rueda más ligero debo alcanzarlo Estaré con mi bicicleta, cerca del famoso escarabajo Y si se me pincha una rueda, más ligero debo alcanzarlo No le tengo miedo a la montaña, mucho menos a la carretera Si la bicicleta se me daña, se va a poner muy triste mi vieja Solo le pido a la virgen, me dé mucha resistencia Para llegar a la meta, en los primeros lugares Para llegar a la meta, en los primeros lugares Suerte mi vida yo te deseo Suerte mi vida yo te deseo, aunque te marchaste de mi lado Porque si me pongo a sufrir, no se me pasará el guayabo Y dile a quien pregunte por mí Que tengo la culpa de tu pasado Y dile a quien pregunte por mí Que tengo la culpa de tu pasado Si te marchaste, ¿qué voy a hacer? Si te marchaste, ¿qué voy a hacer? Ya tú no puedes vida quererme Aunque tú seas mi adoración, yo me resignaré a perderte Pagaré solo con mi dolor Hasta que me llegue la muerte Pagaré solo con mi dolor Hasta que me llegue la muerte Y si me ves padeciendo No hagas nada por mi vida Sigue tu vida tranquila Aunque yo me esté muriendo Y si me ves padeciendo No hagas nada por mi vida Sigue tu vida tranquila Aunque yo me esté muriendo Marcelino Maravilla En la corpión de Medardo Mercado A todo el mundo Ahí está Si te marchaste, ¿qué voy a hacer? Si te marchaste, ¿qué voy a hacer? Ya tú no puedes vida quererme Aunque tú seas mi adoración Yo me resignaré a perderte Pagaré solo con mi dolor Hasta que me llegue la muerte Pagaré solo con mi dolor Hasta que me llegue la muerte Y si me ves padeciendo No hagas nada por mi vida Sigue tu vida tranquila Aunque yo me esté muriendo Y si me ves padeciendo No hagas nada por mi vida Sigue tu vida tranquila Aunque yo me esté muriendo Oye Maracucho Mi casa quedó solita Solo quedó mi viejita Cuidando sus nietecitos Las puertas que da la vida Y las cosas del destino Primero se fue Manuela Y después se fue Gilito Como nos adoraba mi abuela Tanto como nos quería mi hermanito Después por tanta tristeza Mi padre se me enfermó Ernesto dejó la casa vacía Un diecisiete de julio marchó Ernesto dejó la casa vacía Un diecisiete de julio marchó Ernesto dejó la casa vacía Un diecisiete de julio marchó Los dolores que hay que pasar amigo Experiencias de la vida Solo se adquieren viviendo Y sacando conclusiones Cuando se tienen las cosas No hacen falta si se tienen Pero cuando ya se pierden Es cuando uno las añora Cuanto debemos querer a la vieja Sin embargo siempre se encuentra sola Evocando los recuerdos De mis tres grandes amores Que Dios siempre los conserva en su reino A diario vivo elevando oraciones Que Dios siempre los conserva en su reino A diario vivo elevando oraciones Que Dios siempre los conserva en su reino A diario vivo elevando oraciones Eres linda muchachita Tan bella como una flor Tienes la gracia divina En tu noble corazón Escucha María querida Las notas de mi acordeón En ella pongo mi alma Y toda mi inspiración En ella pongo mi alma Y toda mi inspiración Este es para ti vida mía Y si de veras te gusta Te la puedo regalar Escucha mi serenata Seguro te alegrará Quiero que sueñes conmigo Mañana despertarás Y me dirás al oído Que te la vuelva a cantar Y me dirás al oído Que te la vuelva a cantar Y me dirás al oído Y si de veras te gusta Te la puedo regalar Escucha mi serenata Seguro te alegrará Quiero que sueñes conmigo Mañana despertarás Y me dirás al oído Que te la vuelva a cantar Y me dirás al oído Que te la vuelva a cantar Al pie de tu ventana Estelio canta Y me dirás al oído Cuatro semanas que me dan de vacaciones Cuatro semanas necesito para verte Con tantas ganas yo te traigo mis amores Desesperado he tenido esa suerte Cuatro semanas que me dan de vacaciones Cuatro semanas necesito para verte Con tantas ganas yo te traigo mis amores Desesperado he tenido esa suerte Como el marinero voy a navegar, como el forastero voy a parrandear Navegar, navegar, voy a navegar, parrandear, parrandear Voy a parrandear, navegar, navegar, voy a navegar, parrandear, parrandear Voy a parrandear Como me gusta la vida del marinero, porque respiro aire puro de los mares Aunque me vaya vida mía te prometo, que el año entrante volveré en las navidades Como me gusta la vida del marinero, porque respiro aire puro de los mares Aunque me vaya vida mía te prometo, que el año entrante volveré en las navidades Como el marinero voy a navegar, como el forastero voy a parrandear Como el marinero voy a navegar, como el forastero voy a parrandear Navegar, navegar, voy a navegar, parrandear, parrandear Voy a parrandear, navegar, voy a navegar, parrandear, parrandear Como el marinero voy a navegar, como el forastero voy a parrandear Como el marinero voy a parrandear, como el forastero voy a parrandear Navegar, navegar, voy a navegar, parrandear, parrandear Voy a parrandear, navegar, voy a parrandear, parrandear Voy a parrandear Carra 2 Fragada Ver meditation D współpriono Rasa mojda Carra 2 cito Ojalá Ojalá driving dream Amigo del alma mía, ignoro qué te ha pasado Si de mi casa estás alejado, ay yo no se lo confurriría Si de mi casa estás alejado, ay yo no se lo confurriría Si te acusa la falta tú lo sabrás, pero luego tu rostro me lo dirá Si te acusa la falta tú lo sabrás, pero luego tu rostro me lo dirá ¡Gracias por ver el video! Yo no soy ningún león, como te imaginarás De todas maneras comprenderás que no quiero obligarte a pedir perdón Si te acusa la falta tú lo sabrás, pero luego tu rostro me lo dirá Si te acusa la falta tú lo sabrás, pero luego tu rostro me lo dirá Amigo del alma mía, ignoro qué te ha pasado Amigo del alma mía, ignoro qué te ha pasado Si de mi casa estás alejado, ay yo no se lo confurriría Si de mi casa estás alejado, ay yo no se lo confurriría Si te acusa la falta tú lo sabrás, pero luego tu rostro me lo dirá Si te acusa la falta tú lo sabrás, pero luego tu rostro me lo dirá Oye Ricancelia, mi papo un pajato Si te acusa la falta tú lo sabrás, pero luego tu rostro me lo dirá Pónganme cuidado a Alicia que le pique esa culebra Ay pónganme cuidado a Alicia que le pique esa culebra Páguenle lo que le deba, pero no se esconde a Alicia Páguenle lo que le deba, pero no se esconde a Alicia Ay hombre pobre Balleta Páguenle Páguenle señora Costa Páguenme llorando yo Bueno El nombre del sombrerito dijo que viene mañana El nombre del sombrerito dijo que viene mañana Y una cosa Páguenle de la moneda, de los muebles y de la cama Páguenle de la moneda, de los muebles y de la cama Páguenle de la moneda, de los muebles y de la cama Páguenle 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 de la cama Pónganme cuidado a Alicia que le pique esa culebra Páguele lo que le deba pero no estoy con Alicia ¡Ay hombre! ¡Hombre cuando me va a pagar hombre! ¡No me vayas! Siempre quiso estar tranquilo el bardo chiquinquireño Que hoy descansa allí dormido en el suelo se acureyó La patria rinde un tributo y me morían por el muerto Que se marchó de este mundo dejándolo su recuerdo Julio Flores tu poesía tus sonetos y tus versos Que causa melancolía eres genio entre los genios Julio Flores tu poesía tus sonetos y tus versos Que causa melancolía eres genio entre los genios ¡Ay, ay! ¡Venga! Bajando por la quebrada de un río que yace muerto Aún se encuentra su morada con los laureles resecos Un lobrego laberinto donde había manantiales Todo ha quedado sombrío desde que tú te marchaste Julio Flores tu poesía tus sonetos y tus versos Me causa melancolía eres genio entre los genios Julio Flores tu poesía tus sonetos y tus versos Me causa melancolía eres genio entre los genios Julio Flores tu poesía tus sonetos y tus versos Julio Flores tu poesía tus sonetos y tus versos Tus sonetos y tus versos me causa melancolía eres genio entre los genios Josefa y Toñito están enamorados Josefa y Toñito están enamorados Sus padres no quieren porque son muy pelados Sus padres no quieren porque son muy pelados De noche se esconden bajo un pavo de mango De noche se esconden bajo un pavo de mango La gente lo mira que forman su relajo La gente lo mira que forman su relajo La gente lo mira que forman su relajo Josefa y Toñito están enamorados Josefa y Toñito están enamorados Sus padres no quieren porque son muy pelados Sus padres no quieren porque son muy pelados De noche se esconden bajo un pavo de mango De noche se esconden bajo un pavo de mango La gente lo mira que forman su relajo 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 Mi Dios Por ejemplo a Valledupar De don mi Dios le dio una cuna Donde nacen hombres sin duda Que engrandecen al Cesar Allí nació Pepe Castro Nació Crispín Villazón Nació Rafael con su canto Orgullo de la región Y el hombre que es vallenato 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 Por eso es que a ti yo te canto Valle de lindas mujeres Donde la noche se detiene Contemplando tus encantos Bajo tu cielo permanece Una llovizna de alegría Y tus colinas reverdecen Con plegarias de armonía Allí nació Ana Morales Y nació Cecilia Mesa Consuelo con su nobleza Tan innata como el valle Y la mujer vallenata Lleva ese orgullo en la sangre Y la mujer vallenata Lleva ese orgullo en la sangre Y la vieja Ero Y la vieja Ero ¡Venme por ella! ¡Esto es para ti, angelillo! Eres de Colombia la perla Y de los valles el diamante Toda persona que allí nace Lleva decisión pujante Y si los tiempos regresaran Como pedía Fredo y Molina El cañaguate y el cerezo Retornaran a la vida Regresaría Pedro Castro A servirle a su región A escuchar las melodías Que brotan de un acordeón Y un día volvería a ladrar El perro del paballo Y un día volvería a ladrar El perro del paballo Y un día volvería a ladrar Y un día volvería a ladrar Y un día volvería a ladrar ¡Ajá! En esta linda ciudad En esta linda ciudad Se goza la vida por doquier Con música de acordeones Con música de acordeones Por mandamiento del nuevo rey La corona del rey Tiene diamantes Tiene diamantes Tiene diamantes Tiene diamantes La corona del rey Para que cante Para que cante Para que cante El tiempo de festival El tiempo de festival Es la cosecha del godón Volver a valledupar Volver a valledupar Eso te pide mi corazón La corona del rey Tiene diamantes Tiene diamantes Tiene diamantes La corona del rey Para que cante Para que cante Para que cante La corona del rey Tiene diamantes Tiene diamantes Tiene diamantes La corona del rey Para que cante Para que cante Esta corona de hoy, esta corona de hoy Llena las almas de alegría Por eso es que el astro rey, por eso es que el astro rey Nos acompaña en este día La corona del rey tiene diamante, tiene diamante, tiene diamante La corona del rey para que cante, para que cante, para que cante La corona del rey tiene diamante, tiene diamante, tiene diamante La corona del rey para que cante, para que cante, para que cante Estadio, vámonos, para alisar ¡Gracias! Como alumbra el sol también la luna nos alumbra Para que en este mundo las cosas no sean tan oscuras Entre cielo y tierra nunca ha existido nada oculto Y mi Dios castiga severamente a los injustos Y al que le remuerde la conciencia tendrá su castigo Y al que le remuerde la conciencia tendrá su castigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!